Nuestra principal expectativa es que se abre un camino nuevo, donde nos gustaría profundizar el tema de las coproducciones, combinar el talento que tenemos un poquito encerradito detrás de la cordillera, con lo que hay afuera, y al unir fuerzas, poder salir a competir ya a nivel regional, mundial, ¿por qué no? Ella se adueñó del paraíso. Kate del Castillo regresa a Telemundo. El casting es maravilloso, no nada más por los actores que son, sino porque quedan perfectamente en sus personajes y lo están haciendo increíble. Yo aprendo de todos ellos todos los días. Si hay una buena historia, hacemos lo posible o lo imposible por tratar de ejecutarla. Si empezamos a ver los resultados no solamente desde Reina del Sur, sino con el Señor de los Cielos y Señor Acero y ahora con Dueños del Paraíso, es una continuidad en el modo de transmitir las ideas, en el modo de contar las historias. Como solo Telemundo lo sabe hacer.